¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiga Florcita, recapacita por favor No acabes tu vida, respirándote las cantinas Mejor, vamos a brindar por nuestra buena amistad Amigos, yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por leer, seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran amor Por leer, seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran amor Corazóncito, corazón Corazón decepcionado Corazón, cuál es la razón Para andar tomando Corazóncito, corazón Corazón decepcionado Corazón, cuál es la razón Para andar tomando Desde el Perú Un recuerdo muy especial Para la amante de nuestro puertor De Marurillo En California, Estados Unidos El que la seca la llenará Así dijo la palina ya Y si no puedes yo te pondré La mini palina de tu mujer El que la seca la llenará Así dijo la palina ya Y si no puedes yo te pondré La mini palina de tu mujer Ahora pues ahora Unita más Y con cariño Para creaciones desbordados En Mercil Chico Y para ti Ah que lindo vestuario Buena florcita Gerardi Princesita del amanecer